Bueno chicos, pues vamos a por el último vídeo ya de este tema y va sobre la guerra civil española, que sabéis que abarcó desde 1936 hasta 1939 y bueno, para ilustrar esta última parte del tema, evidentemente, pues he recurrido a Alguernica el cuadro más famoso de Picasso y uno de los más importantes de toda la historia del arte y que tenemos la suerte de contar con él en la ciudad de Madrid, concretamente en el Museo Reina Sofía un cuadro con el que Picasso intentaba denunciar la situación que estaba viviendo la República este cuadro fue expuesto a la exposición universal de París y bueno, es bastante complicado explicar un poco los elementos de este cuadro que han salido aquí las últimas las causas del conflicto pues bueno, pues a día de hoy todavía es complicado saber cuáles fueron las causas aunque sabemos, como siempre, que un hecho como este, evidentemente, no es por una única causa sino que es multicausal evidentemente yo creo que la más significativa y la que todos vamos a entender perfectamente es la pérdida de poder del bloque dominante que había en España antes de la llegada de la República de la Segunda República, concretamente bueno, pues esa burguesía industrial y financiera junto con esa aristocracia que era propietaria de la mayor parte de las tierras, sobre todo del sur de España importante desde la aprobación de la Constitución Republicana pues tanto la Iglesia, la burguesía y la aristocracia van a ser las que van a conspirar desde el primer momento para intentar acabar con la República el primer golpe, el de Sanjurjo, va a fracasar pero a pesar de eso van a seguir insistiendo en intentar acabar con el régimen republicano que evidentemente les quitaba todos los privilegios que habían ostentado desde hacía siglos también la tradición intervencionista del ejército que lo vimos de manera importante, sobre todo en el siglo XIX cada vez que las cosas iban mal, el ejército se consideraba que era el que tenía que salir y cambiar las cosas y luego evidentemente pues había una falta de tradición democrática en nuestro país bueno, no habíamos tenido ningún régimen democrático como tal, como era la Segunda República luego también las tensiones sociales y la radicalización de la sociedad que hemos visto en la Segunda República, pues no van a ayudar mucho tampoco podemos olvidar el contexto internacional tenemos las democracias, fascismo y comunismo enfrentadas entre ellas y luego pues evidentemente la mala coyuntura económica internacional debido a la crisis del XXIX y que la Segunda República también se ve afectada por ella bueno, pues me van a salir al final todos los títulos bueno, la conspiración contra la Segunda República pues ya os he dicho que el golpe del general Sanjurjo fracasa durante la Segunda República los implicados son conscientes de que ha fallado la organización pero a partir de este momento inician una nueva intentona evidentemente cuando el de noviembre del 33 triunfa la CEDA y se crea un gobierno de derechas que desmantela parte del trabajo realizado durante el bienio republicano socialista el primer bienio reformista la subvención pues evidentemente queda aplazada durante este periodo de la Segunda República por ejemplo, pues Sanjurjo es liberado y bueno, pues todos los que han participado en el golpe de Estado tienen una amnistía la llegada del Frente Popular en 1936 en febrero de 1937 va a volver a movilizar a los militares porque es cierto que también con la llegada del Frente Popular como ya hemos visto lo que se va a hacer es reactivar de manera muy importante y muy rápida todas esas reformas que se habían quedado un poco en el tintero durante el bienio anterior el general Mola es el que consigue unir a los militares para llevar a cabo el golpe de Estado y entre estos militares estaba Franco siempre parece ser que el que se sublevó fue Franco Franco fue uno de los generales que se sublevaron es cierto que fue el más hábil para hacerse con el poder a lo largo de la guerra y cuando terminó la guerra el único líder que había en el bando sublevado e indiscutible era Franco el asesinato del líder derechista Calvo Sotelo se convierte en el detonante y no la causa unos días antes de la sublevación es el elemento que necesitaban para determinar el dar el golpe de Estado y el 17 de julio del 36 se inicia la sublevación en Melilla que se extiende rápidamente por todo el protectorado de Marruecos al día siguiente Franco se subleva en Canarias y Queipo de Llano en Andalucía la sublevación se inicia en la península bueno, el conflicto se internacionaliza desde el primer momento y el contexto internacional es bastante delicado tenemos el auge del fascismo el fascismo en Italia el nazismo en Alemania y esa política de apaciguamiento que habíamos visto que llevaban las potencias para no cabrear mucho a Hitler la sociedad de naciones que es la organización supranacional creada a partir de la primera de la finalización de la primera guerra mundial decide que ningún país debe intervenir y que la república se tiene que solucionar el tema como sea con esta medida lo que intentaban es que bueno, pues en ese contexto que hemos visto internacional tan complejo entre fascismos, democracias, comunismo intentaban que todo esto no se extendiera y se convirtiera nuevamente en una guerra mundial evidentemente este acuerdo de no intervención va a ser incumplido rápidamente por numerosos países Alemania e Italia que ayudan desde un primer momento a los sublevados la Unión Soviética que manda ayuda militar a la pobre república abandonada por todas las democracias y Francia e Inglaterra que no intervienen para hacer cumplir dicho acuerdo a pesar de que son conscientes de que se estén cumpliendo tanto por parte de Alemania, de Italia como de la Unión Soviética debido a esta situación pues la internacional comunista decide crear las brigadas internacionales ¿qué son las brigadas internacionales? son unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros voluntarios extranjeros que podría ser un pescadero de Liverpool o un carnicero francés o un maestro de Italia con lo cual se calcula que aproximadamente unos 60.000 voluntarios extranjeros llegaron durante el conflicto a territorio español evidentemente para ayudar a la república y se calcula que hubo unas 54 nacionalidades imaginaos gente que estaba en su país que evidentemente no conocía ni el idioma ni conocía la cultura ni conocía nada de nuestro país pero decidieron venir porque eran conscientes que aquí se estaba librando algo más que una lucha entre la segunda república y una parte del ejército que se había sublevado que aquí realmente era la lucha entre la democracia y los regímenes autoritarios y esa gente no iba muy desencaminada estas brigadas fueron reclutadas por todos los partidos comunistas de todo el mundo y la verdad que fueron decisivas sobre todo al principio de la guerra porque permitieron que Madrid no cayera rápidamente en manos de los sublevados fijaos tenemos los carteles que hacen referencia a esas brigadas internacionales los internacionales unidos a los españoles luchamos contra el invasor este era el símbolo de las brigadas internacionales la bandera republicana y la alegoría de la república las brigadas internacionales en el seno del ejército popular ayudan a defender tus riquezas y tu tierra nuevamente aquí el brigadista en el campo de concentración de San Ciprién que se creó en Francia ya cuando la guerra estaba acabando y bueno pues la gente huía de España a través de los Pirineos pues fijaos la cantidad de brigadistas de tan diferentes países que estaban en el censo de este campo de concentración desde Albania hasta Alemania Argelia Egipto Egipto Paraguay Polonia Yugoslavia Marroco Francés Lituania Letonia Letón aquí en España luchando por al lado de la república por intentar que que los elevados no ganaran bueno pues evolución política en las dos zonas vamos a la zona republicana en la zona republicana los primeros meses son horribles el estado ha quedado completamente desmantelado y el poder queda en manos de los milicianos que están controlados por los sindicatos por UGT que sabéis que pertenecía al PSOE la CNT que eran los anarquistas y la Juventud de Socialistas Unificadas que era un sindicato en el que estaban los comunistas y los socialistas este es el peor momento los primeros meses en el que se cometen mayor número de atrocidades por el bando republicano que fusila sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de garantía y aquí se produce en los primeros meses ya un enfrentamiento entre las fuerzas republicanas debido a que bueno pues en la zona republicana hay diferentes sensibilidades por un lado están los anarquistas y los comunistas del PON el PON es el partido obrero de unificación marxista un partido trotskista pues estos son partidarios de continuar con las transformaciones revolucionarias y al mismo tiempo que se hace la guerra lo que querían hacer la revolución social con lo cual aquí hay una dicotomía entre guerra o revolución y los anarquistas y comunistas pensaban que las dos cosas guerra y revolución al mismo tiempo por el contrario el PSOE y los comunistas abogaban por la reconstrucción de las instituciones republicanas incluido el ejército para poder ganar la guerra a principios del 36 de septiembre del 36 Largo Caballero se convierte en el ejército de gobierno y forma un gabinete con todas las fuerzas del Frente Popular se crea un ejército popular lo que hace es militarizar todas las milicias y evidentemente en este ejército popular la mujer es apartada del frente y se intenta crear un ejército profesional son conscientes que se están enfrentando a un ejército profesional un ejército que encima había luchado durante años en la guerra de Marruecos muy bien preparado y muy bien apoyado encima por Alemania y por Italia y evidentemente pues aunque a los milicianos le ponían muchas ganas pero bueno lo mismo se inició un enfrentamiento entre los comunistas y los anarquistas y también los militantes del POU ya que el gobierno exige tanto el desarme de los partidos políticos como los sindicatos para que el ejército popular sea la única milicia la única fuerza del orden militar del bando republicano y aquí se inicia un momento algo triste en Barcelona suceden los hechos que se llaman los hechos de los sucesos de Barcelona y como veis tenemos aquí a los anarquistas en estas barricadas creadas en Barcelona luchando pues contra contra los comunistas y contra los socialistas junto con con los del POU con lo cual pues claro en el bando nacional en el bando sublevado pues la verdad que no se podían creer que en el ejército republicano estuvieran matándose entre ellos así evidentemente era difícil ganar la guerra en estos sucesos de Barcelona van a ser los comunistas los que salgan victoriosos y se van a hacer con el control de la república se destituye a Largo Caballero y va a ser el doctor Negrín el que se haga cargo de la república a partir de este momento y hasta el final prácticamente hasta unos meses antes de que acabe la guerra se consigue estabilizar el bando republicano tanto desde el punto de vista militar y político en la zona nacional pues bueno pues aquí desde el principio se caracteriza porque tiene una unidad política favorecida porque el ejército es el que manda en este bando el general Sanjurjo que es el que había iniciado todo muere en un accidente de avión y va a ser el general Mola el que asuma el mando entre los sublevados se crea una junta de defensa nacional de España para poder organizar todos los mandos y la citada junta se encarga tanto del control administrativo de toda la zona como de los militares para que los militares puedan puedan dedicarse a las actividades militares y de esa manera ganar la guerra aquí se dan cuenta rápidamente que se necesita un mando único de esto de que todos los generales puedan opinar como que no y finalmente Franco en esta junta de defensa nacional que tiene su sede en Burgos es nombrado generalísimo el 1 de octubre de 1936 y aquí tenemos la foto esta es la catedral de Burgos aquí tenemos miembros del ejército de la falange y luego como veis delante de la iglesia la unión entre ejército falange e iglesia es algo que va a favorecer muchísimo al bando nacional el 20 de noviembre del 37 se unifican todos los partidos de la zona nacional en un único partido falange española tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista de las Jons simplificando a cuyo mando va a estar Franco algunos sectores se niegan algunos carlistas y algunos falangistas que consideran que Franco ha traicionado realmente a la falange pero Franco sabe maniobrar muy bien y consigue que su resistencia hace ese Mola también el otro general que le hacía un poquito de sombra a Franco pues también se muere en un accidente de avión y Franco ya se queda completamente como único líder de la España nacional vamos a ver las diferentes fases de la guerra la primera es del estallido de la guerra la batalla de Madrid y aquí la clave va a estar en pasar todos los ejércitos desde África a la península aquí va a contar con la ayuda de los aviones italianos y una vez que se llega a la península Franco inicia su avance hacia Madrid donde supuestamente se tenía que encontrar con el general Mola que baja desde el norte Franco se desvía en Maqueda en Toledo para ir a liberar el Alcázar y eso permite ganar tiempo a la capital que consigue organizar su defensa y aguanta finalmente los envites del ejército sublevado así es como quedó Madrid tras la asolación nacional la zona que está en rojo es la zona republicana la zona azul es la banda la zona que había quedado bajo el bando sublevado y como veis así a priori cualquiera que viera este mapa diría que la república había conseguido aguantar y que iba a ganar la guerra las principales ciudades como Madrid Barcelona Valencia están en el bando republicano las ciudades industriales del norte también imperialistas y más pobres de España como Galicia Castilla pero bueno evidentemente el apoyo decidido tanto de Italia como Alemania y la mala gestión también de la zona republicana por los enfrentamientos entre los diferentes partidos políticos que formaban parte de esta zona republicana pues le van a hacer a Franco el le va a ser de gran ayuda ante la incapacidad en la segunda fase que es la campaña del norte ante la incapacidad de Franco de tomar la capital y acabar la guerra pues lo que hacen es trasladar el frente a la zona del norte el 1 de marzo del 37 se inicia la campaña del norte y el ejército nacional avanza desde el país vasco hasta Asturias tomando toda la zona cuando consigue hacerse con toda la zona pues para ellos es muy importante porque se ha conseguido hacer con una zona muy industrializada y muy rica con una gran abundancia de mineral que iba a permitir el abastecer el ejército durante esta campaña es cuando se lleva a cabo el famoso bombardeo de Guernica del que ya hablaremos más adelante la tercera fase la batalla de Teruel aquí lo que se hace es intentar diseñar esta campaña al bando republicano el general rojo para desviar la presión militar sobre el frente de Madrid se ataca a Teruel con el objetivo de conquistarla para la república y aunque la república se hace con la ciudad después de una campaña durísima con unas condiciones climatológicas espantosas en una contraofensiva se recupera para el bando nacional Teruel va a ser la única capital de provincia que la república consiga reconquistar como veis y comparado con el primer mapa que hemos visto pues ya están cambiando las tornas vemos como el bando nacional se ha hecho ya finalmente con toda la campaña se ha hecho con toda la zona del norte se ha hecho también con toda la zona de Extremadura con parte de Andalucía y veis que bueno siguen quedando todavía las grandes ciudades por parte de la república como Madrid Valencia y Barcelona pero veis que aquí ya se está haciendo un avance que lo que va a intentar es cortar y dejar aislada a Cataluña del resto de la república y esta va a ser la batalla del Ebro lo que se intenta es detener el avance nacional hacia el Mediterráneo y evitar que Cataluña quede aislada se lleva a cabo esta ofensiva importantísima que va a ser la más importante de la guerra que va a ser la batalla del Ebro aproximadamente participan unos 100.000 hombres cruzan el Ebro y consiguen en un primer momento obtener la victoria pero pronto se quedan atrapados en la zona ocupada con lo cual a partir de aquí se inicia una guerra de desgaste que va a durar aproximadamente tres meses y que acaba con la derrota republicana y como veis eso ya permite que Cataluña quede completamente aislada y ya es cuestión de tiempo que las tropas sublevadas consigan entrar en Barcelona a finales de enero del 39 el final de conflicto pues ya tras la caída de Cataluña pues ya aquí se inicia un proceso bastante penoso para la república porque se empiezan a enfrentar todas las fuerzas que están en el bando republicano Negrín es consciente de que va a estallar un conflicto europeo sabe que Franco la va a liar y que va a iniciarse una segunda guerra mundial con lo cual lo que decide es esperar a que estalle el conflicto europeo y que ya se internacionalice definitivamente pero otros mandos como el colonel Casado pues ya han iniciado contactos para negociar la rendición hay mandos que evidentemente tienen miedo a que una vez que acabe de la guerra se han fusilados y lo que intentan es negociar con Franco pues para que se les amnistíe se produce un golpe de estado dentro del bando republicano triunfa el coronel Casado que se ve apoyado por los anarquistas y de esta manera pues el bando republicano queda completamente fragmentado con esto evidentemente se negocia la rendición pero Franco solo acepta una rendición incondicional finalmente el 1 de abril es el último parte de guerra en el cual se comunica que la guerra ha terminado con unas consecuencias horribles para la población española y se inicia la dictadura general Franco que acabará pues con su muerte el 20 de noviembre de 1975 con lo cual unos cuantos años todavía bueno pues con esto terminaríamos este tema lo veremos de todas formas mucho más detallado en clase venga hasta luego espero que os haya gustado pues con esto no 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 no